Material exclusivo de HG Radio Sigue sentando con ti Si está claro que el idiota no te sabe ni bien Por lo que me cuentas, no se ha dado cuenta que te va a perder El código que hace lo que no me hace, yo lo puedo hacer Y su tiempo me voy a vivir, aprovecha que soy un día Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres, yo me ofrezco Para eso hay más, tú dime lo nomás Y si te falta alguien que sirva de pretexto Más que tú, ya lo debes por completo Perdón, úsame y liberás No te arrepentirás Contigo no te va a faltar amor si te faltan los cielos Más que tú, ya lo debes por completo 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 Fue un material exclusivo de HG Radio